La ley, la estructura y la función de la humanidad. Y el funcionamiento del ser humano. Y la energía por la cual podemos trabajar y funcionar. Y las necesidades químicas que necesitamos para hacer las acciones. Si conocemos estas cuatro cosas, podemos calcular todo lo demás. Todo lo que sucede en la humanidad y en la salud. Entonces, empezamos con la ley. Espero que todos hayan entendido que la ley establece que todos somos dependientes. Y Dios no hizo las cosas de manera tal que Él guardase la ley por nosotros. Sino que nosotros debemos guardar la ley. Nosotros somos los que tenemos que tomar con el objeto de dar. A nivel físico, todas las cosas deben tomar sin ninguna opción. Y dar, entregar. A nivel espiritual, esta ley debe cumplirse por la acción del Espíritu. Es el Espíritu el que debe realizar la acción de tomar y dar. Y la segunda cosa que hemos de comprender es el estado y la condición en que nacemos. Esas son las dos cosas que debemos entender. Ahora, habrán notado que ilustro a Dios en forma de un círculo. ¿Por qué ilustro a Dios en forma de un círculo? Porque Él es un círculo. Él dice, yo soy el comienzo. Él dice, yo soy el comienzo. Y el fin. ¿Ok? Así que Dios debe ser el comienzo y el fin. Así que Dios debe ser el comienzo y el fin. Donde algo comienza, allí tiene que volver, al mismo lugar. Entonces, ¿dónde comienzan todos los vasos? ¿Dónde comienzan? ¿Dónde se originan? Al corazón. ¿Y adónde retornan todos los vasos sanguíneos? Vuelven al corazón. Así que Dios ha creado todas las cosas para funcionar en un círculo. Porque Dios creó todas las cosas en un círculo, porque Él es un círculo y creó todo a su imagen. Podemos ver desde el funcionamiento de las cosas más pequeñitas, hasta las más complejas, que todo funciona en circuitos y círculos. Podría estar una semana hablándoles de eso, pero no puedo hacerlo. Pero es tan bello para mí poder conocer el fondo de las cosas. Poder ver el patrón que se repite en todas las cosas. Cuando lo ves una vez, ya lo puedes ver siempre. ¿Cómo funciona el ser humano? El ser humano tiene que funcionar en un círculo. El ser humano tiene que funcionar en un círculo. Debemos saber que allí donde comienza, allí mismo tiene que regresar. Vamos a ver el principal, el círculo más grande, el circuito más grande. Y de ese circuito principal, por supuesto, hay millones de millones de pequeños subcircuitos del cual penden. Hemos visto que el ser humano tiene un cuerpo y un espíritu. Y el ser humano comienza, no en el cuerpo, sino en el espíritu. Porque toda la información solo puede ser percibida por el espíritu. Y es por eso que Dios nos ha dado una conciencia, una voluntad, una mente. Y también nos ha dado una parte subconsciente, donde la identidad, o el ojo, como se dice, yace. Y de allí todo surge. El espíritu no puede funcionar por sí solo. Necesita energía. Y esa energía es el amor. Pura energía espiritual. El hombre tiene la necesidad de amor en sí mismo. Y tiene que tomarla de afuera de una fuente determinada. Y la manera de conectarse con esa fuente externa es solamente a través de la confianza. La confianza es igual con la confianza. La confianza es lo mismo que tomar. Sí, eso que es el tomar, que es la primera acción de la ley, es la confianza. Así que la primera acción de todo espíritu es confiar. Porque tiene que tomar la energía de alguna fuente. Y desde ese momento en adelante todo queda establecido. Así que a partir de la confianza surge la motivación. Si tú tomas amor de la fuente de amor, ¿cuál va a ser tu motivación? Amor. Y las decisiones son el componente igual a dar. Las decisiones no se igualan con el tomar, sino con el dar. El dar y las decisiones son lo mismo. Porque las decisiones son las que ingresan en el cuerpo. Se generan en el espíritu y dan el impulso eléctrico al cuerpo. En el cerebro. Desde la corteza, ese mismo impulso eléctrico que venía desde más arriba, de la corteza pasa al sistema límbico. Y a partir del sistema límbico se cierra el primer circuito. A partir del sistema límbico vuelve al espíritu el impulso y el espíritu lo siente como emociones. Así que el sistema límbico responde a aquello que ingresó con una reacción química. Y esa reacción química la sensa el espíritu como emociones. Imagínense que si Dios nos creó de este modo entre el momento en que tomamos el amor y hacemos una decisión transcurren más o menos 4,5 milisegundos. Así que tú simplemente lo piensas subconscientemente. E inmediatamente lo sientes. Imagínense que si toman amor y dan amor, ¿cómo te sientes? Bien. Imagínense que Dios nos hizo para que cada vez que tomamos una decisión en amor, aún antes de hacer la acción, ya nos sentimos bien. ¿No es eso fantástico? Fuimos creados para siempre sentirnos bien. Si el amor fuera la motivación y la energía que moviliza toda acción. Este es el primer círculo que termina. Pero ahora continúa. Ahora también el circuito tiene que ingresar al cuerpo. ¿Y cuál es el siguiente escalón o el siguiente paso por donde transcurre el impulso eléctrico originado? ¿Dónde va? Se dirige hacia la médula ósea. Salomón lo sabía. Cada pensamiento, cada decisión que tú tomas tiene que atravesar tu médula ósea. Y tu médula ósea es una espada de dos filos. O te hace sano o te enferma y te mata. La enfermedad viene a través de la médula ósea y la salud también viene a través de la médula ósea. Y la salud también viene a través de la médula ósea. Cuando tenemos una enfermedad crónica y puede que ustedes lo conozcan, por ejemplo, cuando tienen esclerosis múltiple, ¿saben cómo curan a algunos de los pacientes? Hacen un traceto. Y entonces la esclerosis múltiple desaparece. Porque el ataque de las células de Schwann proviene desde la médula ósea. Y cuando no hay anticuerpos que agredan a las células de Schwann, la esclerosis múltiple se acaba. Lo han practicado aún en pacientes que ya no podían caminar más. Y luego esos pacientes podían salir bailando. La pregunta solamente es cuánto tiempo demora. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que la nueva médula ósea nuevamente sea atacada? Así que debemos conocer que toda la medicina ataca y va en contra de la médula ósea. ¿Sabían eso? Básicamente es contra lo cual la medicina trata de ir, porque de allí surge la enfermedad. Así que la enfermedad no se debe a una debilidad del sistema inmunológico, sino un sistema inmunológico muy fuerte. Pero no hay debilidad ni fortaleza en las cosas físicas a nivel químico, sustancias químicas. Ellas o funcionan o no funcionan. Y así la médula ósea está directamente conectada con el cerebro. Puede que hayan notado que hace unos pocos años atrás unos pocos años atrás fueron descubiertas las conexiones anatómicas que unen la médula ósea con el cerebro. Y el resto de los tractos nerviosos del cerebro. del organismo. El resto del sistema inmunológico. Está conectado directamente con el cerebro. Salomón lo sabía. Porque él dijo, la enfermedad proviene de los huesos. de la médula ósea. Un corazón quebrantado seca los huesos. Es por eso que podemos ir con total seguridad si queremos sanar a una persona. ¿Qué es lo que queremos modificar? ¿La médula ósea? ¿O lo que ingresa a la médula ósea? Sería mucho mejor lo que ingresa. Porque eso trae una solución para siempre. Y no solo durante un tiempo. Ahora, ¿dónde se dirige el impulso eléctrico luego de atravesar la médula ósea? A partir de aquí se puede dirigir a cualquier otro órgano. Millones y millones de subcircuitos van a comenzar allí. Aquí también se inician el circuito del aire, el agua y los alimentos. Allí pueden observar cuántos escalones previos hay antes del agua, el aire y la comida. Y a partir de aquí el impulso regresa nuevamente al sistema límbico. Y desde el sistema límbico a la corteza. Donde nuevamente el espíritu sensa y capta la información. Entonces es un círculo continuo entre el cuerpo y el espíritu y el espíritu. Ahora hemos aprendido que hay una cosa que determina la confianza. Y esa es la identidad. Si la identidad es correcta. Es decir, cuando yo considero que soy una criatura. La única fuente de amor puede ser Dios. Y entonces, ¿cuántas cosas van a funcionar bien? Todas las cosas. Si las cosas están funcionando correctamente al comienzo. No pueden ser dañadas más adelante. Pero cuando la identidad es la incorrecta. Y yo pienso, yo soy Dios. ¿Quién es la fuente de amor? La fuente de amor es, entonces, otros seres humanos y también animales. Es bonito tener animales. Y yo he visto que tienen unos cuantos perros aquí alrededor. ¿Sí? ¿Pero por qué los tienen? ¿Para darles algo a ellos o para que ellos les den algo a ustedes? ¿Los perros están en el lado de tomar o en el lado de dar? Sería bueno que estuvieran del lado de dar. He tenido pacientes que se enfermaron mucho después que su perro murió. Un día vino un caballero a verme y su queja era que tenía la lengua que le quemaba. ¿Sí? Y ahora ya la tenía así ya hace cuatro semanas. Fue al médico generalista y él le había dado un montón de cosas para tratar de curarlo que tenía que tomar y tragar y tratar de resolverlo. Ahora yo sé de dónde proviene la quemazón en la lengua. Es una reacción nerviosa. ¿Pero a partir de qué? Tiene que tratarse de la pérdida de la fuente, la fuente, el origen. Y él me conoce, el paciente me conoce. Y él no vino inmediatamente a verme. Porque los que me conocen, a veces no vienen a verme. Porque me dicen, si yo vengo a verte, me vas a decir que el problema está en mí. Y yo no quiero escuchar eso. Yo quiero que tengan lástima de mí. Tú tendrías que verme a mí como una víctima. Pero nunca van a experimentar eso conmigo. Porque una vez que tú eres una víctima, nadie puede ayudarte. Mi lástima no te va a hacer ningún bien. La única manera de estar saludable es entender que tú eres el que te genera tu propia enfermedad. Luego tienes una alternativa. Si no, nunca hay una opción. Así que yo le dije a él, debes tener algo en tu corazón. Porque aquí es el punto de inicio, en la confianza, en el tomar. Y saben, cuatro semanas antes de que empezara la quemazón de su lengua, su gato había muerto. Y él me dijo, yo estaba casado con mi gato. Yo estaba tratando de explicarme de este modo su relación con el gato. Él me decía, todavía la veo en la casa. Y estoy chequeando que no me siente arriba de la gatita. Había tenido esa gata por ocho años. La gata era su Dios. Porque cualquiera del que tú tomas, ese es tu Dios. Y cada vez que tú lo pierdes, allí puedes ver a quién estabas ligado. Así que si un ser humano o un animal es tu fuente de amor, ¿cómo va a funcionar tu cuerpo? No bien. Así que hay una cosa decisiva. Tenemos que ver nuestra identidad. Y solamente es a través de la ley que podemos ver nuestra identidad. Vamos a ver la ley que tiene que abrirnos los ojos para que veamos que somos criaturas y no dioses. A partir de esta línea roja hacia abajo se encuentra el subconsciente. Y solo tenemos dos funciones en nuestro corazón o subconsciente. ¿Cuáles son estas dos funciones? Tomar y dar. ¿Y qué tiene que venir primero, tomar o dar? ¿Sí? Tenemos que tomar para dar. ¿Ves? Nunca puedes conservarlo para ti. Imagínense que algo del agua que tomamos quedara fijada allí en el estómago. Si el estómago dijera, yo lo guardo, yo lo guardo para mí. ¿Qué pasaría? Moriríamos. ¿No? Porque se va a llenar. Y luego iba a hacer una oclusión. Y moriríamos. Por eso nada en nuestro cuerpo puede conservar aquello que toma. Tomas para dar. Nadie puede cambiar esa ley. Eso es siempre lo mismo. Si la batería conservara la energía. ¿Podría yo usar la tablet? No. No. No hay nada en este mundo, en este universo. Que pueda guardar, conservar algo. Porque dado que Dios es amor. Y amar es dar. El altruismo es la regla de toda cosa que Dios haya creado. Nada existe para sí mismo. Y podría hablar una semana acerca de eso. Pero. Tenemos que avanzar. Tenemos solo dos acciones en nuestro corazón. Y el dar lo que se nos muestra como algo visible, porque eso es lo que vemos reflejado en el cuerpo. Sí. Lo que yo digo es dar, no tomar. Pero el tomar es invisible. Pero en el cuerpo podemos ver de quién una persona está tomando. Y yo descubrí las enfermedades en los niños. Y yo podía ver en el cuerpo de los niños. De dónde es, de quién el niño es dependiente. En la situación física de un niño podemos ver el corazón de la madre. Siempre. Y en el cuerpo de un niño, de un adolescente. Y en el organismo de un adolescente que está creciendo. Se puede ver la relación entre el padre y la madre. Es fantástico. Siempre podemos verlo. No siempre podemos decirlo. Porque la gente no lo entiende. Pero si una persona viene y me dice, tengo la nariz tapada. Y empezó a los tres años de edad. Y todavía sigue así hasta los veinte años. ¿Qué es lo que yo voy a saber? Que el padre y la madre no se llevan bien. Y esa persona está tratando de arreglar esa relación. Su cuerpo lo prueba. Si tiene amigdalitis recurrente. Tú puedes saber cuál es el problema. Si el niño tiene enuresis. Si el niño tiene enuresis. Sí. En la noche. No puede mantener la urina. Que pierde el control de los esfínteres en la noche. ¿Dónde van a intentar arreglarlo? Tiene que resolverse la situación entre la madre y el padre. Y puede que no siempre sea el conflicto entre madre y padre. Puede llegar a ser el conflicto entre la madre y la suegra. Pero cuando tienes un conflicto con tu suegra. También tienes un conflicto con tu esposo. No puedes separarlos. Aún si tratas. El niño tiene que tomarlo, incorporarlo. No puede hacer otra cosa. Entendiendo la ley. Y entendiendo cómo funciona el cuerpo. Como resultado de aquella fuente de donde estás tomando. Realmente podemos ayudar. Porque entonces podemos sacar la carga. Podemos ayudar a la mamá a ver el problema. Y a resolverlo. Para el beneficio del niño y de todos en la familia. Podría contarles muchas historias acerca de mis enfermedades. Crecí en una familia adventista. En la cual la religión era muy fuerte y muy estrecha. Mi padre era muy, muy severo. Él guardaba la ley. Externamente. Pero acerca del amor no sabía mucho. Así que mi madre y mi padre se peleaban. Tuve mi primera enfermedad cuando tenía dos meses. No me lo acuerdo, pero mi madre me cuenta. Cuando tenía un año de edad. Tuve un tic nervioso. Empecé a moverme. Y ese tic nervioso me duró hasta que tenía catorce o quince años. No me podía dormir. A menos que colocara mi mano atrás y me moviera de un lado al otro. Me debo haber visto como una persona rara. Pero nadie podía explicarlo. Luego tuve enuresis. Hasta que tuve ocho años. A los seis años tuve hernia inguinal. Del lado derecho. Y todavía me acuerdo la cirugía. Tengo esa imagen. No me la puedo olvidar. No podía hablar claramente. Mi abuela fue la primera fonaudióloga. Cuando tenía ocho años mis padres se separaron. Una semana después que ellos se separaron. Contraje hepatitis B. ¿Por casualidad? No. Me internaron en el hospital por tres semanas. Aún me acuerdo. Era como una prisión. Y a mí me gusta la libertad. En el hospital se me fue la enuresis. Pero me volví hiperactivo. Entre los ocho años y los catorce nadie podía hacer nada conmigo. Mi mamá estaba totalmente sobrepasada. No me podía controlar. Yo hacía lo que quería. Cuando otros muchachos de la escuela me decían. Primero le voy a preguntar a mi mamá. Yo les decía. ¿Necesitas preguntarle a tu mamá? Yo nunca le pregunto nada. Yo hago lo que quiero. ¿No es eso libertad? A los catorce años paró la hiperactividad. Y entonces empecé a tener caries en los dientes. Y arreglé los dientes. Con buena amalgama. Rellenos de amalgama. ¿Sabes amalgama? Sí. A los quince años comencé con migrañas. Y luego vinieron problemas del estómago. Luego ataques de pánico. Y mis amígdalas siempre estaban inflamadas. Así que puedo contarles la historia. Acerca de mi pasado. En mi cuerpo la relación entre mi padre y mi madre era bien evidente. Era bien evidente en los cuatro hermanos. Pero como yo soy el más sensible. Soy el que necesita armonía. Yo era el que estaba peor. Yo estaba influenciado por eso. Pero mirando hacia atrás. Estoy feliz por ellos. Porque aprendí la lección. Y puedo entender a cualquier persona que atraviese una situación como esta. ¿Porque lo hice porque tenía la elección? ¿Lo hice por elección o no? No. No podía hacer nada. Yo no sabía lo que me estaba pasando. Nadie le explicó las cosas a mi mamá. Nadie le explicó a mi papá. Iban a la iglesia. Aprendían la ley. Pero nunca amaban. ¿Saben que eso no es posible? Porque el cumplimiento de la ley es amor. Es el resultado de eso. Y si el amor no surge. Lo que tú le llamas amor tiene que ser un total engaño. Así que la ley dice que yo debo tomar para dar. Y lo que yo doy surge o se muestra en mi cuerpo. Entonces yo tengo la necesidad espiritual de amor. Solo puedo tomarla en relaciones. Y mis relaciones solo pueden tener el propósito de tomar. O de dar. Y la relación tiene que ser pura. El que una relación sea pura significa esto. Aquella persona con la cual tú te relacionas para tomar. Solamente puede funcionar para tomar. Y aquellos a los que tú les das. Solamente te puedes relacionar con ellos para dar. Nunca existe la posibilidad de relaciones mixtas. Nunca puedes dar nada en el lugar de donde tú tomas. Y nunca puedes dar donde tú tomas. Y tampoco puedes tomar nada en aquel lugar a donde das. ¿Entienden? Simple. Say it again. So. I want to explain it with a tree. Lo voy a explicar con un árbol. Because imagine always it's a circle. Imagínense que siempre es un círculo. Yes. A tree must take its power from where? Un árbol tiene que tomar su energía de donde? De la tierra. De la tierra. De la tierra. Del sol. Del aire. Del aire. Y del agua. So. Now he makes the fruit. Ahora. Eh. Hace la fruta. To whom does he give the fruit. Para quien le da la fruta. To the sun. To the ground. No. La fruta. La fruta se la da al sol, a la tierra, al aire o al agua. No se puede. He must give it to the animals. Tiene que dársela a los animales. Tiene que dársela a los animales. Comenzando con las bacterias. Comenzando con las bacterias. Y cualquier otro animal que haya allí. So. You see. Where he takes from. He cannot give. Ven. De donde el árbol toma. No puede dar a ese mismo lugar. And where he gives. He cannot take something. And where he gives. He cannot take something. De eso. So. There are only. Pure relationship possible. Entonces las relaciones son solamente puras. Unidireccionales. Pure to take. Pure to give. Solamente tomar de un lado. Y solamente dar hacia el otro. Only this way. A circle can function. Solamente de este modo. Un círculo puede funcionar. And if you are a part of a circle. Y si tú eres parte de un círculo. We cannot give where we take. Nosotros no podemos dar allí de donde tomamos. Y no podemos tomar allí a donde damos. I mean the same element. El mismo elemento me refiero. It's the same element. You can go only in one direction. So. Our relationships can only be. Unilateral. Unidireccionales. Unidireccionales. Yes. Very good. To fulfill the law. How many relationships are needed at least. least. Por lo menos. Cuantas relaciones son necesarias. Para cumplir la ley. I mean. At least. Por lo menos. El numero mínimo. When you go over two. Then it doesn't matter how many. Mientras. Mientras. Tengas más de dos. No importa cuantas. Mientras tengas dos. No importa cuantas más. I was waiting for the answer. Una. Yo estaba esperando para que me contesten una. Now according to the law. De acuerdo con la ley. You must have. Two relationships. Debes tener por lo menos dos relaciones. To fulfill the law. Para cumplir la ley. Un lugar de donde puramente tomes. Y un lugar donde puramente des. Pero en el engaño. You need only one. Solamente necesitas una. Because. You. In order to receive. Porque en el engaño. Tú das. Para recibir. So you need only one. Because to the one you give. You also take. Because to the one you give. You also take. If you understand the law. You must have at least two relationships. And they must be pure. Y deben ser puras. To take pure. And to give pure. Exclusivamente tomar de un lado. Y exclusivamente dar en el otro. But now. Our deception says. You give in order to receive. Pero en nuestro engaño. Ahora. Tenemos la idea de que. Damos. Para recibir. And you see. You can only give something. If you think you have something. Y ven. Solamente podemos dar algo. Cuando pensamos que tenemos algo. I had a patient once. Yo tuve un paciente una vez. Ella era una médica. Una señora joven. Y ella estaba profundamente deprimida. Porque después de once años. Su esposo la abandonó. Y ella quedó sola con su hijo. Y ahora está deprimida. ¿Por qué se deprimió? ¿Qué pasaba en su corazón? Ella pensaba que cuando ella pierde al hombre. Pierde su vida. ¿Sí? ¿Por qué se casó? ¿Para tomar o para dar? Para tomar. Para tomar. Pero ella no es consciente de eso. Porque ella dice. Yo doy. Pero ella no sabe que el final de eso. Es recibido. Pero ella no es consciente de eso. De que la finalidad por la cual da. Es recibir. Así cuando él la dejó. Ella estaba devastada. Hablé con ella. Ella vino a mis presentaciones. Ella entendió la ley. Y cambió. Y funcionó muy rápido. Vean en el momento en que aceptamos la verdad. Yo he visto hasta curaciones instantáneas. Pero no necesita ser así. Pero puede serlo. Porque es el poder de Dios. En el momento en que tomas la verdad. Que solamente puede provenir de Dios. Porque solo Dios es la verdad. Todo es posible. Así que ella se curó bien rápido. Pero después de tres meses. Ella me llamó. Que algo había sucedido y ahora no puede dejar de llorar. Se encontró con su esposo. En un negocio. Con su nueva novia. Y cuando se cruzaron. Él le dijo a su novia. Esta era mi ex esposa. Esta es mi ex esposa. Todavía no estaban divorciados. Pero él le dijo. Esta es mi ex esposa. Ella escuchó eso. En ese momento comenzó a llorar. No pudo parar. No pudo parar. ¿Por qué? Porque ella tiene que pensar. Debe estar pensando que ella dio algo y ahora lo perdió. Como médico, como psicólogo, como pastor. Tienes que saber. Que todos los problemas vienen y surgen. Porque tú has dado algo y no has recibido. Ese es siempre el caso. Por eso es que me gusta la profundidad de esta comprensión. Puedes contarme cualquier historia. Y yo sé cuál es el problema. Tú diste algo de ti mismo. Y alguien te lo quitó. Y ahora tú piensas que tienes una pérdida. Y no puedes dejar de llorar. Así que a todos los pacientes tengo que mostrarles que están en un autoengaño. Así que le dije. Cuando estés casada estos 11 años con su esposo. ¿Cuánto amor le diste? ¿Cuánto amor le da una mujer a su esposo? ¿Cuánto amor le da una mujer a su esposo? Todo. Porque es así como las mujeres fueron creadas. Para no guardar nada. ¿Cómo te sientes cuando das todo? No, no, eso es el engaño. ¿Cómo te sientes cuando das? ¿Cómo te sientes cuando das? Bien. Bien. Solamente puedes sentirte bien cuando das. Solamente te sientes vacío cuando no has recibido el retorno. Nadie puede sentirse mal cuando da algo. Porque esa es la ley. Cada vez que tú das todo lo que tienes. Tú estás bien. Dás tu cuerpo. Dás tu trabajo. Dás tu trabajo. Dás tu cocina. Dás tu cuerpo. Dás tu trabajo. Tú cocinas. Tú planchas. Estás feliz. Estás feliz. Solo estás infeliz cuando dejas de dar. Y ella me dijo. Yo me sentía bien cuando daba. Así que dar no tiene nada de malo. Dar es el propósito. Pero yo le pregunté. Pero yo le pregunté. ¿Cuánto en esos 11 años? ¿Cuánto en esos 11 años? Diste de ti misma. ¿Cuántas respuestas tenemos? Todo o nada. Todo o nada. ¿Cuál es la verdad? Nada. 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 La verdad es nada. Y ella contestó correctamente. Me dijo. Nada. Entonces le dije. Puedes dejar de llorar. Y dejó de llorar. ¿Cuánto pierdes tú cuando tu esposo después de 11 años se vuelve trastornado? Nada. Porque nunca diste nada de ti misma. Pero cuando tú piensas que eres un Dios. ¿Cuántos años perdiste con él? 11 años. Esto perdí. Aquello perdí. Lo demás allá perdí. Y ahora su nueva novia tiene todos los beneficios. Que yo invertí en él. ¿Entienden? Es un engaño terrible. Yo hablé más tarde con ella. Tan pronto como la mañana siguiente ella tuvo una tentación otra vez de pensar de la manera incorrecta. Pero me dijo. En el momento que me acordé. Que yo no le había dado nada de mí misma a él. Paré. La verdad hace a todos libres. Nunca puedes dar nada de ti misma. Por lo tanto nunca puedes perder nada al dar. Puedes invertir en lo que tú quieras. Puedes invertir en lo que tú quieras. Nunca inviertes nada de ti mismo. Debes invertir. Porque la multiplicación solo ocurre cuando damos. Pero tú simplemente inviertes el dinero de otro. Pero tú simplemente inviertes el dinero de otro. Los medios de otro. El amor de otro. Entonces. Eso sería muy bonito, ¿no? Entonces. Vamos a ver. Tenemos en nuestra consciencia. Relaciones con los humanos, animales, madre, padre, esposa. Y así y más, etcétera. Ven a través del engaño de nuestro corazón. Cuántas relaciones tenemos con el propósito de dar. Hago esta pregunta para ver si han entendido lo que compartí. Nada. Nada. En nuestro engaño, ninguna de nuestras relaciones la establecemos con el propósito de dar. En nuestro engaño, todas nuestras relaciones las establecemos para tomar. Por recibir. Entonces, ¿podemos ser felices? No. Tenemos que estar miserables. Porque no podemos cumplir la ley. Porque no podemos cumplir la ley. Todas las cosas tenemos que tomarlas. Y conservarlas. Y no las estamos dando. Cuando estás en el engaño, nunca puedes guardar la ley. Solamente tienes relaciones para tomar. Solamente tienes relaciones para tomar. Pero el lugar de donde se puede tomar es solo uno. Y ese lugar de donde tomar, ¿quién debería ser? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Porque a Dios no puedes darle nada. Pero ven, cuando oramos a Dios, ¿le damos o tomamos? ¿O le damos para recibir? ¿O le damos para recibir? Le damos para recibir. Le damos para recibir. Así que le damos algo a Dios de modo tal que Él tenga una deuda con nosotros. Y si Él no contesta nuestras oraciones, lo castigamos. Ya no vamos más a la iglesia. Ya no creemos en Él. Porque solo creemos en Él para que nos dé algo. Para que tengamos un beneficio de Él. Pero si el beneficio no viene, ya no lo necesito. No me trae nada. Así de engañosos es como funcionamos en nuestra vida religiosa. Y hablando teológicamente, hay una sola forma de procurar ganar la salvación por obras. Darle algo a Dios para recibir algo. Eso es salvación por obras. Es inconsciente. ¿Cuánta gente hace eso? Casi todos. Porque no lo hemos entendido. Hablamos de la justificación por la fe. Pero en nuestro corazón, hacemos todo solamente para recibir. Debemos servir a Dios porque es un principio. No le servimos por temor. Ni tampoco porque tenemos algo que recibir y ganar de Él. Sino porque sabemos que es la cosa correcta de hacer. ¿Sí? Yo le dije al Señor, nunca te voy a servir por miedo a perderme. Y yo no quiero servirlo para ser salvo. Yo quiero servirlo por la convicción de que servir a Dios es el cumplimiento del propósito de mi vida. Todo está incluido en eso. Así es como quiero servir al Señor. Para que cuando vengan las dificultades, yo le diga, está bien. Yo nunca oré ni pedí que las dificultades no me llegaran. Yo nunca oré para volar a casa en la clase, en primera clase. Aún cuando le pido a Dios el favor, que me haga el favor. Porque no fuimos creados para ir en segunda clase. ¿Saben? Fuimos creados para ir en primera clase. Por eso es tan caro. Si hubiéramos sido creados para segunda o tercera clase. Por supuesto, esa sería la clase más cara. Fuimos creados para primera clase. Porque fuimos creados para el paraíso. Y allí hay espacio. Así que podemos pedirle a Dios, pero es su negocio al final. Si no me lo da, ¿estoy triste? No, porque le digo, es tu negocio. Yo soy tu siervo. Tú sabes lo que es mejor. Pero yo también le recuerdo, tú sabes para qué fui creado. Así que está bueno tener una buena relación con Dios. Puedes hablar con Él como con tu padre. Así que tú confías. Pero tú no piensas cuando no puedes volar de regreso a casa en primera clase, que Dios no está honrando el servicio. Él sabe lo que es mejor. Eso es confianza. El padre da siempre lo mejor a sus hijos. Y sólo él sabe qué es lo mejor. ¿Sí? La única manera de tomar de Dios es entendiendo la ley. Por eso es que Dios escribió la ley en dos tablas. ¿Saben por qué? Porque sólo hay dos acciones. Una tabla fue escrita para el tomar y la otra para el dar. Es verdad. Es verdad. Pero ahora la primera tabla es excluyente y la otra es incluyente. Vamos a ver la primera tabla. Vamos a ver la ley de los diez mandamientos. ¿Los diez mandamientos explican efectos o causas? Los diez mandamientos explican efectos, no causas. Eso es muy importante entenderlo. Así que cuando tú tienes otro Dios, un Dios ajeno, ¿dónde quebrantas la ley? ¿Dónde? No tomas de Dios. Cuando tienes un Dios ajeno, pruebas que tú no confías en Dios. Pero tener otro Dios no es pecado. Es el resultado del pecado. Cuando Adán y Eva comieron el fruto, eso fue el resultado de que ellos desconectaron su confianza de Dios y la conectaron en el diablo. Porque hay un solo pecado de donde yo tomo. Así que el segundo mandamiento dice no tendrás ídolos. Cuando te arrodillas delante de los ídolos, eso es un efecto. ¿Para qué tu te arrodillas delante de un ídolo? ¿Para tomar o para dar? Para tomar. Así que arrodillarte delante de un ídolo muestra que tú no tomas de Dios. Cuando tomas acciones que no representan a Dios, tú muestras que tomas en vano el nombre de Dios y muestras que no confías en Dios. Así que los tres primeros mandamientos solamente los puedes quebrantar si tú no tomas de Dios. Así que Dios quería asegurarse si tú realizas el efecto de ocho principios diferentes, los haces porque estás confiando en la fuente incorrecta. Tú no estás tomando de Dios. Ahora llegamos a la otra tabla. El sexto mandamiento dice no matarás. ¿Por qué habrías de matar? ¿Para tomar o para dar? Para tomar. ¿Sí? Matas porque no confías en Dios, sino porque confías en seres humanos. Ahora, cuando alguien comete adulterio, ¿eso es un efecto o una causa? Es un efecto. ¿Ha confiado en quién? En una mujer. Y yo estaba en esta situación. El octavo mandamiento me quebró. A través del octavo mandamiento Dios me reconvirtió. Porque desde que yo era niño quería tener un matrimonio feliz. Había hecho mis planes de casamiento cuando tenía ocho años. Cuando fui a la escuela en el primer grado, mi compañera de banco era una niña. Yo pensaba que una niña podía hacerme feliz. Por eso me quería casar. ¿Estaba yo en el engaño o en la verdad? Yo tenía tres pequeños y, podría decir, humildes deseos. Además de que tenía que ser bonita. Quería que ella me comprendiera. ¿Hay algo malo en eso? No. ¿Cuántas mujeres pueden comprender a un hombre? Vamos a la siguiente. Yo quería que ella me escuche. Cuando tú comienzas a hablar como hombre, ¿qué hace la mujer? Ella cae sobre tus palabras. Tú tienes que dejar de hablar. Y ella nunca termina. Y yo soy un filósofo. Yo quiero hablar. Yo quiero explicar. Yo quiero hablar. Quiero explicar. Y luego, tenía el deseo de tener una mujer que cuando se levantara en la mañana, ella sonriera. ¿No sería lindo eso? Comienzas el día con una sonrisa. ¿Por qué quería casarme? ¿Para tomar o para dar? Para tomar. Para tomar. ¿Era consciente de eso? No. Le llevó a Dios 20 años que una mujer no pueda satisfacer mis necesidades. Le llevó a Dios 20 años mostrarme con certeza de que una mujer no puede hacerme feliz. ¿Ves? Cuando tú tienes expectativas de alguien, no importa qué tan humilde sean, no te van a hacer feliz. Era tan importante para mí que después de 20 años, yo dije, necesito encontrar una mujer que me haga feliz. ¿Sabía yo que estaba en el engaño? ¿Sabía Dios eso? Él sabía que yo quería servirlo con todo mi corazón. Pero a estos 20 años, obtuve adicciones. Estaba tan estresado. Estaba tan dirigido. No tenía paz. Tú siempre estás queriendo que alguien te ame. Ahora mi esposa me ama. Pero yo siempre le decía, tú necesitas amarme del modo que yo quiero. No como tú quieres amarme. ¿Sí? No importa que el otro te ame y te sirva si eso no es lo que tú quieres que él haga. ¿No? Y así, Dios sabía que él podía enseñarme solo después de 20 años. Así que en julio del 2013 tomé la decisión de separarme. El primero de junio de 2003 tuvimos una sesión de aconsejamiento con una pareja pero yo ya había tomado la decisión de separarme pero acepté hablar tres horas y ellos trataron de convencerme que cambie de opinión. Porque mi esposa nunca me había querido dejar ir. Porque ella me ama. Ella quiere conservarme. Y yo me quería escapar. Y después de tres horas yo estaba bien fuerte. Mi esposa estaba llorando. La esposa del consejero estaba llorando. El aconsejador estaba bastante balanceado. Y yo estaba bien firme. Esta vez yo no me rindo. Así que terminó la sesión de consejería y me fui a poner mis zapatillas y un pensamiento vino a mi mente. Y el pensamiento era este. Si tú quisieras guardar mis mandamientos yo me voy a ocupar de tus necesidades. ¿Saben que ese es un versículo bíblico? Isaías 40, 18 Si tú si guardaras mis mandamientos tu paz sería como un río y tu felicidad serían como las ondas del mar. La Biblia rumana es la mejor traducción porque en vez de usar la palabra justicia tradujeron allí felicidad que es la misma palabra. Justicia y felicidad son idénticos. Así que puede decirse en vez de justicia, felicidad. ¿De quién depende la felicidad? ¿De tu esposa? ¿De tu esposo? ¿De ti mismo que guardes los mandamientos? Ahora, yo no sabía de los mandamientos excepto de los diez mandamientos. Y cuando el pensamiento vino yo estaba muy contento. o mis necesidades pueden ser satisfechas. Pero luego pensé ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? No te divorcies. Quédate con tu familia. Pero si yo estuve veinte años con mi familia. ¿Cómo voy a ser feliz si no me escapo de allí? Pero me olvidé el pensamiento. Pasó una semana. Estábamos en una en un concilio campestre. Estábamos en un concilio campestre. pero yo no podía deshacerme de la idea de que quería divorciarme. Y el sábado nos sentamos otra vez con esta familia. también estaban nuestros hijos presentes. Habíamos diez personas en el cuarto. El hombre se sentó a mi izquierda y repentinamente me miró y me dijo ¿estás decidido? Y yo pensé que él me estaba preguntando ¿estás decidido a irte? Así que dije en voz fin fuerte, sí. Pero lo que él me preguntó fue ¿estás decidido a quedarte con tu familia? Y la pregunta de él y mi respuesta se encontraron. Y en ese mismo momento cuando los chicos y mi esposa escucharon que yo dije sí, yo dije sí, estoy decidido a quedarme. Ellos se asustaron. Y yo también. Porque dije exactamente lo opuesto de lo que yo había intentado decir. Porque cuando entramos en esa sala todos sabían que yo estaba definido. y ahora ellos escuchan en voz bien fuerte que yo estoy decidido a quedarme. En ese momento Dios me dio una elección. Y esta oportunidad yo tenía que tomarla inmediatamente. ¿saben? Dios siempre usa nuestros errores para nuestro bien. ¿Tenía mucho tiempo para decidir? No. Inmediatamente tenía que retraerme y decir no, 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 me equivoqué, lo dije al revés. O en mí mismo sobreponerme al sí. ¿Qué me determinó a pasar y aceptar el sí? Yo no lo sé. Pero en el momento en que dije sí en mi corazón toda mi vida cambió en un segundo. de una persona una persona impulsiva infeliz hambrienta de ser amado obtuve una paz que desde entonces nunca se me fue. De la misma manera como está escrito en la Biblia. Solamente más tarde me di cuenta de eso. Obtuve una paz que desde entonces nunca más se me fue. Tenía malas adicciones que nunca había podido sobreponerme. Aún cuando lloraba muy fervientemente a Dios para superarlas no funcionaba. no funcionaba. Te mantienes por una semana quizás por un mes pero luego caes de vuelta. Y yo no sabía por qué. Pero en el momento que tomé la decisión de quedarme ¿qué pasó con todas mis adicciones? se fueron. Hace ya casi 16 años del 7 de junio de 2003 y ninguna de las adicciones volvió sin ninguna lucha porque cuando el Hijo te hace libre estás libre. No hay lucha con las adicciones. Yo tengo hoy gente que tiene luchas con las adicciones y vienen con sus adicciones a pornografía o cualquiera que sea. Yo les digo necesitamos no procurar cambiar la adicción. Necesitamos cambiar la fuente de confianza. ¿Quién era la fuente de confianza en mi caso? ¿Quién era? Mi esposa. Y cuando Dios tomó el lugar de mi esposa todo cambió. Así que no peleamos contra los efectos peleamos contra las causas. El 7 de junio de 2003 Dios de alguna manera llegó a mi mente y logró entrar en mi corazón para que yo pueda confiar en Él. Tomé de Él. Y cuando tú tomas de Él ¿qué otro resultado podría haber diferente de paz? ¿Qué podría ser otro resultado? Felicidad. Ahora, ¿era yo un hombre santo? Después de eso pueden preguntarle a mi esposa. Aún a veces, hoy, me confundo de dónde tomar y a dónde dar. Es bien difícil. Pero estoy aprendiendo. Mi esposa está allí simplemente para que yo le dé algo. fácil. ¿Sabes? No. El engaño tiene que morir para que tú puedas dar. Solamente dar. Así, cada uno que comete adulterio no confía en Dios. El adulterio es solamente un resultado de no haber confiado en Dios. Aquel que roba ¿qué prueba? Que él no toma de Dios. Aquel que miente ¿qué prueba? Que él no toma de Dios, sino que toma de la fuente de la mentira, que es el diablo. Aquel que codicia cualquier cosa que su vecino tiene. ¿Por qué hace eso? Porque él quiere tomar. Ocho mandamientos nos fueron dados o bien ocho efectos nos comprueban que nosotros no tomamos de Dios. La ley solo puede quebrantarse en el punto de tomar. Nunca jamás, en ninguno de los otros lados. En el dar, la ley nunca puede quebrantarse. Y hay dos leyes en los diez mandamientos que prueban que tú tomas de Dios. El cuarto mandamiento tiene en su descripción te da tu identidad. ¿Por qué tenemos el sábado? Porque el sábado es nuestro cumpleaños. Nos recuerda que somos criaturas. Seres dependientes. Ese es el significado del sábado. Por eso es que el sábado ha de ser la señal última de si tú confías en Dios o no. ¿Sí? El sábado es el único mandamiento que te dice quién eres tú. Pero si tú lo guardas externamente, ¿cuánto te sirve? Nada. Nada. Entonces, cuando vamos a Dios, tenemos que saber que Él es la comida y el agua. Es pan y agua. ¿Puedes darle algo al agua cuando tomas? No. ¿Puedes darle algo al pan cuando lo comes? No. No. Así que tenemos a Dios con el propósito de tomar de Él. Pero hay un engaño aún en nuestra relación con Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestra relación con Dios? ¿Es una relación con Dios un propósito o un medio? ¿Saben cuál va a ser el último gran engaño de este mundo? Va a ser la relación con Dios. Va a ser la relación con Dios. En la cual la relación va a ser un propósito. Ese es un gran engaño. Una chica una vez me dijo. Ella estaba en una conferencia. Ella me dijo, fui a las conferencias. fui altamente estimulada. Vine a casa, estudiaba mi Biblia, oraba todos los días. Y estuve así durante un mes. Pero luego desapareció. Y yo le dije, yo sé por qué. ¿Sabes por qué? ¿Para quién mantenía ella la relación? ¿Para quién? Para ella. Y eso es engaño. Nunca podemos relacionarnos con Dios para nosotros. No fuimos creados para tener una relación con Dios. Ese no es el propósito de la creación. El propósito de la creación es dar. Pero no tienes nada de ti mismo. Jesús vino para servir. Pero para servir, para hacer esto, Él tenía que tener una fuente de poder. Si nosotros oramos a Dios por nosotros o para nosotros, oramos para nada. Solo oramos con el propósito de dar. Porque no tenemos nada de nosotros mismos para dar. Pero la satisfacción de la vida está en el dar. Por lo tanto, tengo que tomar para dar. ¿Qué es lo que me ha mantenido por casi 16 años ya en una relación bien cercana con Dios? ¿Qué es lo que me mantiene? Porque yo tengo un trabajo que hacer. ¿Quién me dio el trabajo? Él me lo dio. Él me da la energía y Él es la energía y el poder que yo necesito. Pero yo no fui creado para tomar. Porque nada fue creado para tomar. Para tomar como un propósito en sí mismo. El tomar es solamente una necesidad que tengo con el propósito de dar. Lean la Biblia y lo van a encontrar. Lo que me ha mantenido en una relación cercana con Dios es que yo tengo un trabajo que hacer. No puedo dejar de orar. ¿Saben cuán a menudo oro durante las entrevistas? Cuando veo pacientes que no entienden. Y luego mi corazón perverso quiere rendirse. Y decir, oh, es imposible. Terminemos acá con la entrevista. Pero luego Dios me recuerda. Yo te lo envié a ti. Este es un candidato para el cielo. No te rindas. Entonces yo le digo al Señor, Señor, entonces Tú ayúdame. Y con muchos casos tengo que orar muy a menudo. ¿Para mí? ¿Ven? Cuando oramos desde nuestro egoísmo, nos hacemos peores que los paganos. Porque lo hacemos todo para nosotros. Por eso el amor nunca busca lo suyo propio. El amor no piensa en sí mismo. El amor piensa en el trabajo que hay que terminar. Es por eso que oro. ¿Puedo levantarme a la mañana y decir, oh, hoy tengo vacaciones? ¿En cuanto me despierto? Si es que todavía no estoy soñando, inmediatamente empiezo a orar. Empiezo a conectarme. Porque yo sé que este día es un día de trabajo. ¿Ven? Yo tengo una relación con Dios de negocios. Así es como debiera ser. Porque fuimos creados para hacer negocios. No para tener una relación amorosa con Dios. Ese no es el propósito. ¿Ven? Cuando van a Dios, hablan con Él del negocio, de la empresa. No te vas a sentir bien todo el tiempo. Porque Dios te tiene que mostrar, mira, aquí lo hiciste mal y aquí hay otro problema. Y Él quiere que yo sea un buen trabajador. Así que tiene que mostrarme los errores que cometo a diario. Cuando tomo del paciente en vez de tomar de Dios. Entonces, ¿entienden? Nuestras oraciones solamente tienen valor cuando no son para nosotros mismos. Oramos con el propósito de servir. No para ser salvos. O para no perdernos. Y tengo sermones donde muestro la oración a nuestro Padre en los cielos. Cuando llamamos a nuestro Padre, Padre. Eso significa, estamos en tus negocios. ¿Quién dijo eso? A la edad de 12 años. Él estaba en los negocios de quién? En los negocios de su Padre. ¿Estamos nosotros en los negocios de nuestro Padre? Esa es la cuestión. Porque si no, la oración no funciona. Así que no vamos a Dios por nosotros mismos. Nosotros no queremos tener una vida santa con el propósito de ser salvos. Queremos tener una vida santa para servir mejor. Porque Jesús dijo, me santifico a mí mismo para ellos. Yo quiero ser santo. Quiero ser la persona más amante que camine en esta tierra. Pero no para mí. Pero no para mí. Porque sé que entonces tendré la mayor influencia para la salvación. Porque solo el amor puede salvar. Y si mi paciente ve en mí egoísmo. Orgullo. ¿Alguna vez creerá en Dios? ¿Alguna vez verá a Dios en mí? ¿Verá el amor de Dios expresado en mí? ¿Ven cuán terrible es el engaño de hacer de Dios el propósito y no el medio? Y hacer de la relación un propósito. Todas las relaciones son solamente un medio para cumplir un propósito. Esa es la ley. ¿No es eso lindo? ¿No es eso profundo? ¿Deberíamos entenderlo? La prueba de que tomamos de Dios es cuando podemos honrar a nuestro padre y nuestra madre. Si todavía eres dependiente de ellos no le podemos dar. Y entonces nos enfermamos. Es por eso que este mandamiento es el mandamiento de qué? Es el mandamiento con promesa. Este mandamiento, si tú lo cumples, te da salud y vida larga. Porque tú no tienes a tus padres para que sean tus sirvientes. Tú no los necesitas para ti. Porque ellos no están allí para ti. Ellos están allí para servir a Dios. Pero tú ocupas el lugar de Dios. Y tú dices, mis padres tendrían que hacer esto y tendrían que hacer aquello y lo demás allá. Es por eso que el quinto mandamiento es solamente una prueba que nuestros corazones están ligados a Dios. Por eso es que casi todos los conflictos y todas las enfermedades provienen de un conflicto con los padres. Así que cuando ponemos a Dios en el lugar correcto Él solo puede estar en el sitio de tomar. Entonces tenemos a todos los demás seres humanos y animales en el lado de las relaciones para dar. Y entonces seremos santos y estaremos acabados. Esta es la ley. ¿Les gusta? A mí me encanta la ley. Yo encuentro toda la sabiduría en la ley de Dios. Ustedes pueden ir con esta simple ley de tomar y dar tan lejos como el universo va. Es tan simple y tan infinita. Comprenderla le da sabiduría a todos. Porque tú ahora sabes en qué pensar. Ahora tengo 200 más diapositivas. Pero voy a terminar aquí. Creo que si reciben este mensaje todo va a cambiar. Todo va a cambiar. La ley no puede hacernos santos. Pero la ley puede mostrarnos que tenemos un problema. Para que podamos ir a Dios. Quizás les muestre dos diapositivas más. Entonces, no podemos confiar en Dios porque pensamos que somos Dios. Y nuestra identidad trastornada es un estado que no nos permite confiar en Dios. Aún cuando lo queremos. Por eso tiene que ser eliminada. Por eso tiene que ser eliminada. la única persona, la única poder es Cristo. La única persona, el único poder es Cristo. Tenemos que crucificar la falsa naturaleza con la que nacimos. Hemos de crucificar la identidad errónea con la que hemos nacido. y adquirir la nueva identidad que somos hijos de Dios. Por eso es Cristo nuestra única esperanza. Cristo es la única esperanza de salud. Porque solo a través de Él podemos eliminar la identidad errónea. en order to trust God and take from Him. Y cuando la identidad errónea se elimine, podremos confiar en Dios y tomar de Él. Y ya dejar de vivir para nosotros mismos. Y empezar a vivir para nuestro Padre. Y es por eso que lo llamamos Padre. veo en cada uno de mis pacientes un hijo de mi Padre. Y yo quiero, por el bien de mi Padre, que este hijo sea salvo. Porque esto es amor al Padre. Esto es identificarme con el Padre. La gente que Él ama. ¿No puedes tú amarlas? ¿Puedes o no? Cuando yo vi cuánto Dios ama a mi esposa, yo le dije, Dios, tienes que enseñarme esto también. Yo soy una persona muy justiciera y castigadora. Sí. Mi esposa tiene ciertas debilidades. Una de ellas es que cuando tenemos que salir para viajar a cierto lugar, ahora está mejor, pero ella se pasa la noche entera empacando la valija. Y así cuando llegamos al aeropuerto, ella no durmió en toda la noche, está cansada. Y yo la castigo y le digo, ahora tú te sientas en el asiento angostito y tienes que sufrir porque no durmiste anoche. Pero ¿saben lo que Dios hizo? El avión estaba lleno, pero mi esposa tenía tres asientos libres para dormir. Y yo le dije, Dios, ¿cómo puedes hacer eso? Yo la hubiera castigado. Hubiera hecho algo para que ella no se olvide. Pero ¿puede el castigo hacernos ir a Dios? Es el amor de Dios que nos guía al arrepentimiento. Y así yo quiero amar como Dios. Quiero ver en cada ser humano el hijo de mi padre. Y yo no trabajo para seres humanos, yo trabajo para mi padre. ¿Saben lo que Cristo guardó en la cruz? Es el amor a su padre. ¿Saben qué es lo que permitió que Cristo padezca la cruz? Fue el amor a su padre. ¿Por qué no descendió de la cruz? ¿La voluntad de quién era nuestra salvación? ¿La voluntad de Cristo o la voluntad del Padre? La voluntad del Padre. Y Cristo vino para cumplir con la voluntad de su Padre. Y en este sentido eres nuestro ejemplo. Fuimos creados para cumplir con la voluntad del Padre. No amamos a la gente porque se los ve bonitos o porque se los ve feos o porque tienen este hábito o el otro hábito. Si huelen bien o no, los amamos porque son hijos del Padre. Y vemos en ellos la alegría del Padre cuando ellos sean salvos. Eso me mantiene. Yo quiero ver a mi Padre feliz. Salvar tanta gente como yo pueda. Por su bien. Y a través de esto ¿Quién será el más feliz? Yo. También yo. Porque cuando tú vives para el Padre no puedes ser infeliz. Porque en el dar, en amar, hay vida. Por eso hago estos seminarios. Porque quiero tener gente que sirvan al Padre. No a los seres humanos. No por intereses económicos. No para que haya orgullo en esta tierra. Solo para el servicio del Padre. No hay ningún lugar mejor para servir. No habrá mayor satisfacción. No mayor alegría. Más que vivir para él y de él. Así que ¿cuántos de ustedes les gustaría rendir la antigua vida de vivir para ustedes mismos y comenzar a vivir solamente para el Padre? Argentina va a cambiar. Va a cambiar. Cambiará. Buenos Aires se va a transformar en una ciudad de luz. ¿Necesita Dios mucha gente? No. Solo unos pocos solo unos pocos que solamente trabajen para él. Y que estén en su servicio. No importa qué suceda. esos commentos. Entonces va en una ciudad de luz Los dios.